... Caballero, entrenador del San Pedro Mártir, ¿cómo has visto el partido? Hombre, el primer tiempo estuvimos fantásticos, estuvimos con una posesión, quisimos coger el balón, tenerla en las ocasiones, ellos hasta el minuto 36 del primer tiempo no tiraron, y nosotros tuvimos dos ocasiones claras, pero bueno, al final pudimos materializar una, irnos al descanso con una mínima ventaja, pero claro, la expulsión en el minuto 39, pues ya condiciona mucho el partido, y bueno, el equipo genial, creo que estuvo ahora a una altura espectacular, colocados inmejorablemente, y bueno, en principio me voy, hoy, vamos, no orgulloso, orgullosísimo, llevamos dos partidos, llevo, fue una rienda de este equipo dos partidos, y te aumento cuatro puntos, que eso, la verdad que, vamos, me pude ir tranquilamente, porque los jugadores han demostrado hoy la casta, la entrega, y el compromiso que tiene conmigo y con el club. El público, y sobre todo el entrenador, ha criticado bastante al árbitro, y, ¿qué te ha parecido? Uf, pues, si nos ponemos a quejarnos del árbitro, pues, creo que el primero que me tengo que quejar soy yo, porque fuimos, estuvimos muy condicionados con esa expulsión rigurosa, que en medio minuto expulsa a un jugador con dos cartas y una amarilla, una por supuestamente simular una falta, y la primera por una protesta, que realmente no fue protesta, sino le dijo al árbitro que estaba muy acerca de la defensa, y bueno, y nos expulsa a un jugador merecedamente. Si me tengo que quejar, me diría quejar yo, que estuvimos condicionados durante prácticamente todo el partido con un jugador menos, pero así no vamos a encontrar. Yo de los árbitros, sinceramente, no puedo hablar, porque somos una minoría los entrenadores, como son una minoría los árbitros, y más vale que ellos sigan trabajando y nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo. Estamos ahora a punto de empezar la segunda vuelta. ¿Qué esferas de esa segunda vuelta? Hombre, nosotros aspiramos a, por lo menos, a mantener los puestos medios altos de la clasificación, por eso se ha hecho un esfuerzo en, bueno, en traer jugadores importantes como Rubén Quesada, como Gustavo Tavo, el Chivo, y con Josué, el portero. O sea, esperamos ahora emprender una escalada, y por lo menos, lo que vamos a la aspiración nuestra, lo primero es mantener la categoría, y luego, si podemos hacer algo bonito, pues lo vamos a intentar seguro. ¿Qué le dirás a los jugadores ahora en el vestuario? Pues, que gracias por el compromiso, que gracias por la humildad, y que gracias por el trabajo que han demostrado durante todas estas dos semanas que van conmigo, y sobre todo, que sigamos con esta misma línea de ascenso, y que, bueno, que sinceramente creo que vamos por un buen camino. Gracias. 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 Gracias.